La cantidad de dinero que tú ganes dependerá de la cantidad de personas a las que tú afectes. Si quieres que te vayan un millón de euros, lo que tú haces debe valer un millón de euros. El tema de la atracción, Ángelo. Porque eso suena mucho, pero yo creo que muchas veces mal entendido. Se estaba muy prostituido. Muy prostituido, ¿no? Explícanos un poco mejor, por favor. Y sí, porque mucha gente se lo toma como que, bueno, quiero esto y me acuesto a dormir y esperar a que llegue. Eso no funciona así. Es decir, fíjate que en un video anterior nosotros decíamos, si quieres ganar un millón de euros, tú tienes que pensar, sentir y actuar como la gente que tiene un millón de euros. Tienes que tener los hábitos de un millón de euros. Pero no los tienes que tener cuando tengas el millón de euros, los tienes que tener hoy. Porque eso es lo que propiciará que los llegues a ganar. Entonces, claro, tú tienes que hacer, tú tienes que pensar, decir, hacer, sentir como alguien de un millón de euros. Te tienes que poner en marcha. Y lo que, el mensaje que ha tomado la mayoría de la peña es que, bueno, yo pido, pido y me acuesto a dormir. Me echo en el sofá. Y no, no funciona así. Pero entonces la ley de atracción es eso. Tú te conviertes en aquello que quieres conseguir. Eso es, ya está. Tú te conviertes en aquello que quieres conseguir. Vale, entonces, ¿por qué tanta confusión con esto? Porque la gente busca la vía fácil. Piensa que te vas a ganar un millón de euros, un millón de euros, un millón de euros, un millón de euros, un millón de euros. Y entonces, te llegará el millón de euros en un cheque en el buzón de tu casa. No. Tú tienes que hacer cosas que generen un millón de euros. O diez millones de euros, o cien millones de euros, o de dólares. El valor que tú entregues a la sociedad tiene que ser el equivalente en lo que tú quieres conseguir. Oye, nadie te va a dar nada a cambio de nada. Es un intercambio de títulos de valor. Es un intercambio de títulos de propiedad. La gente estará dispuesta a darte su dinero a cambio de un valor que ellos entiendan es equivalente al dinero que te están pagando. Vale, entonces aquí lo que yo entiendo es entender qué es lo que quiero y luego actuar en fin a eso, ¿no? Sí, tú tienes que saber, hay dos cosas allí fundamentales. Cómo lo vas a lograr, y esto incluye dos cosas. Qué vas a entregar y cómo lo vas a entregar. Por ejemplo, yo antes, cuando yo trabajaba en bolsa, yo conseguí trabajo para las noches de profesor universitario. Yo daba clases de mercados financieros, de macroeconomía, de riesgos. Y entonces yo, ciertos días a la semana, iba y le dictaba ciertas clases a 20 o 30 alumnos en la universidad. Yo iba y me desplazaba y les daba clases. Y a la siguiente semana, yo iba, me desplazaba y les daba clases. Y a la otra semana, yo iba y me desplazaba y les daba clases. Es una forma, y a la gente le encanta ser profesor universitario. Pero la verdad es que yo ahora hago un seminario de inversiones, y ese seminario queda grabado. Yo explico lo mismo que explicaba en la universidad, pero yo ese seminario solamente lo grabo una vez y lo vendo de por vida. Entonces, allí ocurren varias cosas. ¿Cuál es el valor que yo quiero aportar y cómo lo quiero entregar? ¿Tú lo quieres entregar todos los días, cuerpo a cuerpo, esforzándote, yendo, viniendo? O tal vez existen formas más inteligentes de hacerlo para que funcione con escala. Es decir, yo, cuando dictaba clases en la universidad, mi mensaje llegaba a 20 o a 30 alumnos. Ahora, por ejemplo, el principal seminario de inversiones que nosotros tenemos ha llegado a más de 10.000 personas. Eso es escala. ¿Yo cómo hago para darme clase a 10.000 personas presencial? Se puede. Pero si puedo hacerlo de manera inteligente, con escala online, pues es mucho mejor para mí. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a aportar de valor y cómo lo voy a aportar? Porque, claro, la cantidad de dinero que tú ganes dependerá de la cantidad de personas a las que tú afectes. Pues yo no voy a ganar lo mismo enseñándole a 20 personas que enseñándole a 10.000. ¿Sí o no? Claro. Sí. Entonces, es un poco esa combinación de factores. Pero bueno, Angelo, explícame. ¿La ley de la atracción existe, sí o no? Sí, claro que sí existe. Lo que ocurre es que tú te tendrás que convertir en aquello que quieres conseguir. Si quieres que te vayan un millón de euros, lo que tú haces debe valer un millón de euros. Ahora, si tú lo que haces es barrer las calles, o ser profesor universitario, o investigar las patas traseras de la mosca del sur de África, o si tú lo que haces es jugar rascinbó todo el día en tu casa, tú te tienes que responder si eso vale un millón de euros. Ahora, tú podrías decir, Angelo, pero es que mi trabajo, ¿qué es? Barrer las calles, yo afecto a mucha gente. Todo el que pasa por ahí ve que eso queda limpio. Yo, sí, es un trabajo honorable, muy digno. Pero pregúntate lo siguiente, el dinero que tú ganes, eso estará determinado por varias cosas, pero entre otras cosas, ¿qué tan fácil es reemplazarte? Entonces, por ejemplo, si yo hago la pregunta, necesito a alguien para barrer las calles, ¿de mil personas cuántas levantan la mano? Muchas. Muchas. ¿Por qué? Porque es un trabajo mecánico que cualquiera puede hacer si está dispuesto a hacer. Entonces, de mil personas, 700 personas levantan la mano para barrer las calles. Ahora, si yo digo, necesito a un diseñador web, ¿de mil personas cuántas levantan la mano? Muy pocas. Muy pocas. Y entonces, de los tres o cuatro gaticos que te levantan la mano, ellos van a tener algo que en inversiones uno denomina la capacidad para fijar precios. Como yo, como empresario, sé que son pocos y si se me van, va a ser difícil conseguir otro. Ellos pueden presionar para subir sus ingresos, por el que existe la ley de la escasez. Entonces, lo que tú haces es escaso o todo el mundo lo hace. Eres fácilmente reemplazable, eres el mejor en lo que haces. Lo que tú haces te permite usar la escala y el apalancamiento o lo tienes que hacer tú directamente con tu propio esfuerzo, cuerpo a cuerpo, con la economía. De allí dependen tus ingresos. No depende de que yo me esfuerzo o no me esfuerzo, no. Depende de las características que acabamos de comentar. Porque si fuera por esfuerzo, pues todos los dañadores y todos los mineros fueran millonarios. El que más suda no es el que más gana, sino el que trabajan de una forma más inteligente. Como lo que hablábamos antes en otros videos anteriores, el tema de tener dos, tres, cuatro trabajos no significa eso, ¿no? Eso puede funcionar a corto plazo, pero a largo plazo es insostenible. Uno no debe diversificar el trabajo. Uno lo que debe diversificar es las fuentes de ingresos. Eso a corto plazo sí que puede disparar los ingresos consiguiéndose dos o tres trabajos o cuatro trabajos como en Estados Unidos. Pero eso que tú te ganes extra a corto plazo, lo debes utilizar para invertir a largo plazo en activos que te generen ingresos y así diversificar las fuentes de ingresos. Porque eso que tú estás haciendo ahora de trabajar 18 horas en cuatro trabajos distintos, eso es insostenible a largo plazo. Uno podrá hacer esto mucho tiempo antes de que te rompas. Y el día solamente tiene 24 horas, o sea que es un techo allí. Aquí algo relacionado yo creo que con esto es el tema de la suerte. Por ejemplo, el tema de la ley de atracciones sería lo mismo que la suerte, porque por ejemplo, cuando alguien ha conseguido algo, ya están los focos ahí mirándolo y es como este tío tuvo suerte, pero no se han dado cuenta de todo lo que ha hecho esa persona para conseguirlo. Entonces al final, ¿es suerte o es trabajo duro? Yo lo que diría es que la suerte únicamente te encuentra cuando estás trabajando duro. Es decir, la suerte puede aparecer y si te encuentra durmiendo, ni cuenta te darás. En general, la suerte, entendiéndola de esa forma, tú mismo te la construyes. El maestro únicamente llega cuando el alumno está preparado. Por ejemplo, si yo me gano la lotería, pero yo no tengo educación financiera, nunca he estudiado, soy un mediocre, soy un burro y me gano un millón de dólares o cinco millones de dólares o diez millones de dólares. Eso es suerte, ¿cierto? Claro. Pero ¿qué va a ocurrir con ese premio? Se va a fumar. Probablemente se va a perder. E incluso lo que en principio fue un golpe de suerte se podría convertir en tu peor pesadilla, porque cuando pierdas ese dinero, eso te va a hundir, porque vas a dirás, vas a decir yo soy un bruto, yo soy un inacto, yo soy un fracasado. ¿Cómo es posible que haya acabado con todo? Porque eso es lo que va a ocurrir cuando tú acabas con todo, porque no tienes las habilidades. En cambio, por ejemplo, si te agarras la lotería y tú tienes educación financiera, sabes cómo hacer negocios, cómo invertir, ya sabes, ya lo has hecho a una menor escala, pero ya sabes cómo hacerlo. Cuando te llega el dinero, ahora tú puedes hacer eso a una mayor escala, porque ya sabes cómo hacerlo. Entonces es un golpe de suerte que con tus habilidades tú la puedes llevar hasta su máximo potencial. Si ves la diferencia entre una persona preparada y una persona que es Dios me lleva, Dios me trae, esperando a que todo caiga del cielo, es muy diferente. Yo creo que la suerte nosotros mismos la construimos. De hecho, el cuento de casi todo el mundo es que hay gente que nace con el pan de agua en brazo, o hay gente rica que es de cuna, de oro o de plata o de apellidos. Y yo la verdad es que cuando yo viro hacia atrás, yo en bolsa, cuando yo trabajé en bolsa, yo vine a ser un simple mensajero. Y me encontré allí con un montón de hijos de papá y mami, gente que tenía todo para triunfar, todo. Y resulta que llegó un chaval, era yo, con trabajo duro, estudioso, disciplinado, y se los llevó por delante, los dejó atrás. Incluso los papás me decían, Ángelo, yo prefiero que el dinero me lo manejes tú, a que me lo manejes Esteban. Esteban era el hijo, había estudiado lo mismo que yo. Era el dinero del papá, pero era un bueno para nada. Era una persona que es Dios, me lleva a Dios, me trae un perezoso, un vago, un buena vida, un poca noche. ¿Pero sí me entiendes? Sí, sí. Y entonces el papá me decía, Ángelo, no, yo prefiero que esto lo manejes vos. Yo prefiero que esto lo manejes tú. ¿Por qué? Porque al final, todo en la vida se basa en la confianza, todo lo que uno consigue, los negocios, los trabajos, los proyectos, todo lo mejor se lo dan a la gente en la que más confían. No al vago de turno o al poca lucha de turno. ¿Cómo se gana uno esa confianza? Aportando valor, trabajando duro, siendo el que más sabe, el mejor, estando siempre dispuesto a hacer las cosas, buena actitud. Y es donde no se lleva los premios. Pero claro, como esas características humanas solamente las tiene el 1% de la población, entonces uno se queda con todo el pastel. Por eso es que es cierto el dicho que dice, el rico cada vez más rico y el pobre cada vez más pobre. Tiene toda la lógica del mundo, porque el rico tiene esas características humanas. Como los demás no lo hacen, él lo hace y se queda con todo el pastel. Y eso es justo, ¿no? Y eso es justo porque te lo ganaste y lo luchaste, estuviste allí, lo guerreaste, estudiaste, y todo eso es justo cuando te lo ganas. Si tú eres un poca lucha, un bueno para nada, un perezoso, que estás todo el día en el sofá jugando a Raskin' Ball, o viendo Netflix, o jugando a la Play, ¿tú qué quieres? ¿Que la gente venga y te toque la puerta para ofrecerte cosas? ¿Para ofrecerte trabajos, proyectos, oportunidades? No, porque precisamente la gente ve lo que tú haces, la gente no ve, la gente no es tonta. La gente ve, uy, dice, uy, no, ese chico malito para trabajar, es vago, no hace nada. Y entonces en ese tipo de situaciones, ¿quién va a venir a ofrecerte algo? Nadie, la gente no es tonta. Entonces, el que más trabaja, a ese es al que más trabajo le ofrecen. Y eso es así. Claro, ahí es cuando llega el tema de la suerte y la ley de atracción, ahí es cuando llegan las cosas. Tú atraes aquello en lo que te conviertes. Claro, cuando sumas todas esas características. Hay una parte de la película Braveheart, Corazón Valiente, tú te la has visto, la de Mel Gizzo. Él es William Wallace. Sí. El que intenta liberar a Escocia. Hay una parte al principio, cuando ellos van a comenzar la batalla de Stirling, que fue la primera gran batalla que ganaron los escoceses. William Wallace era una leyenda, pero mucha gente no lo había visto. Entonces, los primeros que llegaron al campo de batalla fueron los burgueses escoceses y toda la gente que estaba bajo su mando. Son feudos y toda la gente que estaba su mando fue a la batalla por ellos. Pero cuando empezó a llegar el ejército inglés, eran caballos, eran armaduras, eran armas. Todo estaba resplandeciente, los iban a aplastar. Ellos estaban armados con machetes, prácticamente desnudos. No eran guerreros profesionales. Entonces, estos soldados, los escoceses, los que habían ido allí prácticamente obligados por sus amos, ellos empezaron a decir, no, yo no voy a morir por ello. Yo huiré y sobreviviré. Entonces, ellos allí no estaban por una convicción. Ellos estaban allí siguiendo las órdenes de los burgueses escoceses, los feudales de este momento. Y cuando llega William Wallace, él era una leyenda, pero nadie lo conocía. Entonces, yo soy William Wallace. Uno de estos le dice, tú no eres William Wallace. William Wallace es alto, es guapo. Y entonces, Mel Gibson le dice, sí, también te dirá que echa rayos por su boca y echa truenos por el culo. Pues síndole, yo soy William Wallace. Pero él lo que le dice es, Dios da al hombre lo que se merece. Dios da al hombre lo que es, no lo que quiere llegar a ser. Dios da al hombre lo que es. En aquello que tú te has convertido, es aquello que tú comenzarás a recibir. Por lo tanto, es aquello que comenzarás a atraer. Interesante, Angelo. Nada, yo creo que ya lo dejamos hasta aquí. Ya, nos vemos en el próximo video. Bueno, listo Eric, muchas gracias. Hasta luego. Hasta pronto.